Quiero ir a un verso que es un verso clásico o un capítulo clásico en la Biblia con el concepto de la obediencia Y por supuesto yo estoy hablándole aquí a emprendedores cristianos, a emprendedores creyentes Gente que entiendo y estoy asumiendo que quieren ser dirigidos por Dios en todas sus decisiones Y que definitivamente lo que están buscando es agradar al Señor Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos, creo que como cristianos aprender es el aspecto de la obediencia Nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia al Dios Todopoderoso es la que nos asegura realmente el final victorioso que Dios nos promete en su palabra En el libro de Deuteronomio capítulo 28, es el capítulo clásico de la obediencia Dice en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Y comienza el escritor a dar verso tras verso, tras verso de todas las bendiciones que llegarían a la vida De toda persona que obedezca a Dios en todos sus caminos Ahora, mira lo que dice el verso 45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios Para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó Así que en este capítulo se nos dan dos listados El listado de las bendiciones por nosotros obedecer a Dios Y el listado de, oye bien, las maldiciones simplemente por desobedecerlo Así que nosotros tenemos que escoger Llega el momento donde yo voy a tener que escoger cómo obedezco Debo decir, voy a tener que escoger si obedezco o no obedezco a Dios La pregunta que mucha gente se hace es ¿Cómo sé que es Dios hablándome? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Cuándo tengo que obedecer a Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y ahí es que yo hago la diferencia entre dos conceptos bien, bien importantes Dos conceptos bien importantes Número uno, el concepto de lo que es la perfecta o eterna voluntad de Dios Y lo que es la voluntad de Dios del ahora, del presente No creo que la voluntad de Dios del presente contradiga la voluntad eterna Aunque a veces es una ley más alta Simplemente por el momento y el contexto en el que estamos viviendo Te lo voy a explicar de forma sencilla en un momento Y te voy a llevar a unos ejemplos Así que sigue conmigo Primero ¿Dónde descubrimos la perfecta y eterna voluntad de Dios? Para nuestras vidas En la palabra de Dios No hay más nada que buscar Tú no tienes que tener otro libro de texto No hay que buscar otra interpretación No hacen falta diccionarios bíblicos No hacen falta comentarios bíblicos No estoy diciendo que son malos esos libros Yo tengo comentarios bíblicos Tengo diccionarios y más ahora en la computadora En el iPad donde tenemos acceso a tanta información Maravilloso yo poder mirar y buscar la interpretación Las ideas que algunas personas tuvieron Con respecto a ciertos versos bíblicos Y maravilloso aprender de la revelación que Dios le ha dado a otros Pero la realidad es que el creyente No depende de ninguna de esas cosas El creyente debe aprender a depender de la palabra de Dios Creo que mucha gente pone demasiada excusa Para no estudiar la palabra de Dios Y llega ese momento donde entonces Es que es aburrida, es que no la entiendo Bueno es que a lo mejor no ha hecho tampoco un esfuerzo Yo creo que de por sí el texto nos habla Y si tú le pides revelación al Señor Dios te va a responder No importa el año, la época, el tiempo, el contexto La oración es algo que tenemos que hacer siempre Esa es la voluntad perfecta y eterna de Dios En otras palabras tú no puedes venir donde mí Cuestionarme si hay que orar o no O no puedes venir a inventarte que no hay que orar Bueno a lo mejor podemos debatir cómo orar Y a lo mejor podemos debatir como mucha gente me debate Todavía en el día de hoy En las redes sociales hay gente que me escribe Que yo tengo que orar a Yahweh Hay gente que está orando basado en el Antiguo Testamento Mira yo no voy a discutir contigo Esa teología o esa parte Estás orando Yo creo que Dios conoce el corazón y es sincero Pero no podemos pelear y debatir que no se puede orar O que no se tiene que orar Por ejemplo se tiene que adorar Seguro Adorar es algo que hacemos perfectamente y eternamente Dar, sembrar, ofrendar Llámale como tú quieras Pero yo le podría llamar el aspecto de la generosidad La generosidad es algo que vemos desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Que ha evolucionado Pues por supuesto evolucionó igual que el aspecto de la oración Pero nadie me puede decir a mí que no hay que dar Que no hay que ser generoso Esa es la voluntad perfecta de Dios Ahora Vamos al otro principio que te comenté Y todo esto tienes que relacionarlo con la obediencia Por favor Está la eterna y perfecta voluntad de Dios Que es que no la podemos cuestionar Está ahí clara Pero está lo que podemos llamarle la voluntad presente Y la voluntad presente es lo que el Señor me está pidiendo que haga ahora Es la voluntad del presente Así que como emprendedor tengo que saber Que está la perfecta voluntad Está la voluntad que tengo que conocer Que no cambia Que es eterna a través de toda la Biblia Por la cual yo tengo que vivir Pero también está la voluntad del presente Donde el Espíritu Santo comienza a hablarme A darme instrucciones en el momento Por ejemplo el Señor te dice en un momento dado Algo en tu interior te dice Sabes que detente en tal lugar Detente en tal sitio Detente o no vayas a tal lugar De repente el Señor te dice Sabes que habla con esa persona Ministra a tal persona O de repente el Señor te dice Sé generoso con tal persona Son momentos donde Dios te va a dirigir Hasta la llamada Hasta la cosa Y de momento vas a tener que salirte De las reglas, de las disciplinas que tú tienes Y actuar en obediencia en ese momento Aunque parece locura Por supuesto Nunca irá en contra De la voluntad perfecta y eterna Me preparo para orar Por todos los emprendedores y empresarios Que siempre se conectan con nosotros Padre gracias Por todos los que se han conectado En el día de hoy como emprendedores Gracias porque en el nombre poderoso de Jesús Tú hablas a sus vidas Gracias porque tú ministras A sus corazones Y te pido Que tú les des la fortaleza en el espíritu Para ellos avanzar Y lograr Mi Señor Obedecer en todo lo que tú pongas En sus corazones Padre así creo que han de prosperar En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Quiero invitarte a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y no te pierdas mensajes Como este que estás viendo No dejes pasar la oportunidad De estar conectado con nosotros Y de recibir palabra de Dios Acá en el canal de YouTube